¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca le digas no al corazón cuando se enamora Es la oportunidad de sentir la felicidad Abre tu corazón al amor que sin espera llega Siente en tu interior la alegría de tu ser Es el amor cargado de ilusión Es la aventura que nunca se acabará Es el momento de volver a empezar Que nada será igual como ayer Nunca le digas no al corazón cuando se enamora Es la oportunidad de sentir la felicidad Abre tu corazón al amor que sin espera llega Siente en tu interior la alegría de tu ser Es el amor cargado de ilusión Es la aventura que nunca se acabará Es el momento de volver a empezar Que nada será igual como ayer Es el momento de volver a empezar Que nada será igual como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Que nada será igual como ayer Que nada será igual como ayer